Muy buenos días desde el Palacio de la Moneda informando sobre el coronavirus. Muchas gracias a los canales asociados en forma voluntaria. Gracias a las radios también, a aquellas que pertenecen a Archie y a las que no pertenecen a Archie también. Gracias al equipo comunicacional de La Moneda y a los periodistas presentes. Para el informe de hoy, el informe que sale todos los días, tenemos que comunicar que los casos nuevos alcanzan a 1.988 casos nuevos, es decir, bajo 2.000 nuevamente. Y con respecto a la variación de casos nuevos, han disminuido en un 10% a nivel nacional en los últimos 14 días. La tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena también alcanza al 8% a nivel nacional y mantenemos un 7% de reacción de polimerasa en cadena a nivel de la región metropolitana. Todos estos índices son muy buenos, muy positivos. Sin embargo, eso no significa que no mantengamos la vigilancia y, sobre todo, que nos preocupemos de las comunas que están en transición, ya que en esas comunas observamos, obviamente, aumento de casos que son normales, pero que están muy por debajo de los casos que ocurrieron en el máximo de evolución de la pandemia. La ocupación de camas a nivel, a su vez, la ocupación de camas de unidades de cuidado intensivos del sistema integrado COVID alcanza actualmente al 79% a nivel nacional y ninguna región tiene más de 85% de ocupación de camas. Ninguna región en este minuto está en rojo. Como autoridad sanitaria mantenemos la preocupación por la evolución de la pandemia. Y desde hace dos semanas hemos iniciado la búsqueda activa de casos, que hemos llamado BAC. La búsqueda activa de casos significa que vamos a testear a personas que no tienen síntomas, que no están consultando y se hace incluso a nivel local, se va a buscar a la persona. En ese grupo de personas, la positividad del PCR es del 4,4% solamente. En cambio, cuando nosotros vamos a buscar casos positivos o casos sintomáticos, más bien, la positividad es del 17%. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo para detectar justamente personas que no son sintomáticas y eso nos ha permitido aumentar enormemente la posibilidad de detectar personas. Porque aunque no son sintomáticas y tienen un examen positivo, esas personas inmediatamente son trazadas y son aisladas, lo que nos va a permitir, obviamente, si Dios quiere, llevar un mejor control de la diseminación del virus. Es por eso que en las últimas semanas hemos hecho siempre más de, en los últimos días, más de 20.000 exámenes de PCR, incluso llegamos al récord de 28.000 exámenes en un solo día y seguiremos avanzando en esa línea. A continuación, le doy la palabra a nuestro subsecretario, Arturo Zúñiga, para el informe de datos del día. Muy buenos días. La situación en nuestro país es la siguiente. Las últimas 24 horas han informado 1.988 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.319 son personas sintomáticas y 605 son personas asintomáticas, que es justamente a lo que se refería el ministro París en esto de la búsqueda activa de casos y la importancia que está teniendo en el número total de casos positivos que estamos informando diariamente. Con esto, la cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza la cifra de 375.044, de las cuales 347.342 ya se han recuperado. En cuanto a las personas que han fallecido, de acuerdo a los decesos inscritos, son 62 durante las últimas 24 horas, con lo cual la cifra asciende a 10.139 personas. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy tenemos registradas 1.280 personas, con 203 de ellas en un estado crítico. En cuanto a la cantidad de ventiladores disponibles, la cifra sigue subiendo. Hoy día tenemos 601 ventiladores disponibles. La red de laboratorios durante las últimas 24 horas informó 26.012 exámenes, totalizando 1.867.367 en todo nuestro país. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, hoy disponemos de 156 recintos de hospedaje, con 10.748 cupos, para poder ofrecerlos a cualquier ciudadano que hoy día no tenga las condiciones en su hogar para poder realizar una cuarentena de forma efectiva. Y recordar que esto es totalmente gratuito, y pueden llamar al teléfono 800-726-666 para poder solicitar un cupo en alguna de estas residencias. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy, ministro. Gracias, subsecretario Zúñiga. A continuación, estamos atentos a las preguntas de la prensa. Por favor. Muy buenos días. Quería preguntarles si se han vuelto a reunir con la ministra del Deporte y la ANFP para poder definir una fecha ya del retorno del fútbol a nuestro país. Muchas gracias por la pregunta. La doctora Daza contestará a esta primera pregunta. Bueno, con respecto a las actividades deportivas en su conjunto, quiero decir que sí, nosotros hemos tenido reuniones, conversaciones con el Ministerio del Deporte, con la ministra Pérez, acerca de la actividad deportiva. Quiero decir que hoy día en la etapa de transición están permitidas las actividades deportivas en lugares públicos, hasta 10 personas, manteniendo obviamente el distanciamiento físico y manteniendo todas las medidas de control sanitario. Sin embargo, nos parece prudente seguir avanzando en estas medidas y en la resolución del día de mañana, también van a estar permitidas todas las actividades deportivas en la etapa de transición, en todos los lugares abiertos. Eso es importante decir, lugares abiertos, tanto públicos como privados, sí manteniendo cerrados los lugares comunes y manteniendo cerrados los camarines. Con respecto particularmente al fútbol, el Ministerio del Deporte ha tenido reuniones y sé que estaba en reunión ahora particularmente el subsecretario del Deporte, porque particularmente este es un deporte que requiere un contacto físico más estrecho, por lo tanto nos parece prudente seguir mirando esta actividad desde el punto de vista del Ministerio del Deporte. Como Ministerio de Salud, nosotros sí tenemos que tener lineamientos claros que pueden estar permitidas las actividades deportivas, que mantengan el distanciamiento físico de un metro para disminuir la posibilidad de la propagación del virus. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta. Muy buenos días. Quería preguntar por el permiso para los niños, un poquito más de detalle al respecto, cuándo comienza a regir, hasta qué edad se va a poder salir acompañado de un adulto. Y segundo lugar, hay preocupación también en algunas comunas por el retorno a clases, en el sentido de que en fase 4 y fase 5 hay un decreto ya publicado que los colegios podrían comenzar a operar, pero hay una alta resistencia por parte de padres ya apoderados de que esto sea efectivo. Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a los niños, contestará nuestra subsecretaria, Paula Daza. En relación al permiso de los niños, quiero decir que lo vamos a dar a conocer en los próximos días, entre el día miércoles y el día jueves, para que este empiece a ser operativo a partir del próximo lunes, de la próxima semana, el lunes 17. Las limitaciones van a ser tres veces por semana. Por supuesto que van a ser los días que no salen los adultos mayores, para evitar el contacto directo entre niños y adultos mayores. Lo segundo, que los niños van a tener permiso, van a poder salir siempre y cuando salgan con un adulto, hasta los 14 años. Los adultos que salgan con el niño, la persona adulta que salga con los niños va a tener que pedir un permiso a través de comisaría virtual. Los niños mayores de 14 años pueden salir sin un acompañante y son ellos los que van a tener acceso a este permiso. Van a ser permisos que van a ser temporales, durante un periodo de tiempo. Por supuesto que evitando absolutamente la asistencia a lugares como ir de compras, ir a hacer un trámite o ir a visitar a un familiar. Es decir, son permisos para que los niños puedan salir al exterior, estar en un lugar abierto, porque sabemos que esos son los lugares donde, primero que nada, tiene un beneficio para el niño poder salir a jugar, a correr, a estar al aire libre, y también la disminución de la posibilidad de contagio. Por lo tanto, vamos a dar a conocerlo en los próximos días y esas son las restricciones, las limitaciones y los permisos que vamos a dar a conocer. Paso a paso iremos dando más libertad y me parece muy interesante que los niños mayores de 14 años puedan ellos pedir también su autorización, pero eso requiere mucho más responsabilidad. Con respecto a la apertura de las escuelas, hasta el momento la apertura de las escuelas se ha llevado a cabo a petición de los sostenedores, que han sido alcaldes, alcaldes a los cuales quiero felicitar, por ejemplo, al alcalde de Isla de Pascua. Y la apertura de las escuelas, que ya lo he dicho en repetidas oportunidades, depende del Ministerio de Educación, no del Ministerio de Salud. Lo que hace el Ministerio de Salud, a través de sus respectivas subsecretarías, es preparar los protocolos y hacerlos cumplir, obviamente, para que se respeten las normas sanitarias en aquellas escuelas que vayan a ser abiertas. Lo ideal, obviamente, es que en los lugares donde se abran escuelas haya cero circulación viral. Es decir, pueden ser en lugares muy pequeños o en comunas muy pequeñas, donde por el momento no haya circulación viral o en el futuro no haya circulación viral. Pero lo más fundamental es que eso depende de nuestro Ministro de Educación y del Ministerio de Educación, y ellos son los que tienen que tomar esa medida y lo han hecho generalmente y siempre en contacto con el sostenedor, que muchas veces es el que pide la apertura. Si los papás tienen temor, si los apoderados tienen temor, yo creo que hay que comprenderlos, hay que entenderlos. Y, obviamente, se tratará de tomar todas las medidas sanitarias para evitar la diseminación del virus dentro de las escuelas. Muchas gracias. Ministro, buenos días. ¿Considera oportuna la propuesta del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, en cuanto a fijar nuevos criterios, por ejemplo, de desconfinamiento para las comunas con alta población flotante y con gran parte de comercio ambulante, como, por ejemplo, dotar de mayor policía para una efectiva fiscalización y fijar también una apertura de horario diferido para el comercio? Muchas gracias por su pregunta. El subsecretario Zúñiga dará respuesta a esta inquietud. Bueno, el plan Paso a Paso precisamente se hace cargo de las realidades locales de cada región, de cada ciudad, de cada territorio, de cada comuna. Eso es lo fundamental de este plan Paso a Paso. Es de toda lógica que las comunas que vayan avanzando tengan un comportamiento similar al de una comuna adyacente. Y hemos visto ejemplos muy concretos de eso que ya ha ocurrido en nuestro país. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Alto Piso con Iquique, de Temuco con Padre de las Casas, de La Serena con Coquimbo, de Viña del Mar con Valparaíso. Y eso también ocurre también en la región metropolitana. Por lo que es de esperar que los cambios se sigan dando en conjunto, de una comuna adyacente a una comuna que a lo mejor ya avanzó, o en bloques también como lo he sugerido con los ejemplos anteriores. Y independiente de que hayan indicadores que aplican para todo el país, para todas las regiones, para todas las comunas, para todas las ciudades, sí existe una consideración en cuanto a la realidad local de cada una de las comunas. En este caso, en el ejemplo que se dio, obviamente se considera la realidad de Estación Central para tomar una decisión que vaya en beneficio del cuidado de la salud de la población. Sabemos que en Estación Central existe obviamente una mayor circulación de población flotante debido a que se encuentran las estaciones de buses interregionales. Sabemos que tiene una gran cantidad también de población flotante, de comercio. Y todas esas consideraciones son consideradas, son tomadas en cuenta al momento de tomar una decisión de avanzar o retroceder. Independiente en este caso del ejemplo de la comuna de Estación Central. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Siguiente pregunta. Ministro, buenos días. Hay una investigación de la Universidad de California, en San Francisco, Estados Unidos, que dio con un inhibidor del virus, que lo que hace es bloquear su adhesión una vez que ingresa al organismo, principalmente por la nariz. En esta investigación ha participado un chileno, Sebastián Bernal, y él decía hoy día en una entrevista que su anhelo es poder producir esto a gran escala a través de los laboratorios y traerlo a Chile antes de fin de año. ¿El Minsal estaría dispuesto a ayudar en esta misión, en esta investigación científica? ¿Y quizás podría ser esto una buena alternativa mientras no tengamos una vacuna? Esta es una investigación muy interesante y voy a permitirle dar una explicación, a permitirme dar una explicación. Lo que ha hecho el profesor Bernal es descubrir un bloqueador de la proteína Skype que tiene el coronavirus en su superficie. Esta proteína Skype lo que hace es unir al virus a la mucosa nasal, fundamentalmente, pero también puede descender hasta el pulmón. Lo que ha descubierto este grupo de investigadores es un bloqueador de esta unión, es decir, una especie de tapón, llaman ellos, que impida que el virus, utilizando esta proteína Skype, se una a la mucosa de la nariz y, por lo tanto, evita que el virus ingrese al organismo. Me parece una investigación muy interesante. Vamos a estudiarla con calma. Creo que, como lo he dicho otras veces, esto siempre tiene que ser consultado al equipo asesor en pandemia del Ministerio de Salud y si es una especie de medicamento, tiene que ser aprobado además por el ISP. Hay que recordar también, y quiero obviamente no pasar de largo, que hay otro medicamento similar, que es un medicamento que ha sido propuesto por la Universidad de Concepción, que es el interferón alfa, que actuaría de manera similar. Sin embargo, esta proteína o este bloqueador de la proteína Skype no tiene efectos sobre los pacientes inmunodeprimidos o aquellos que tienen o están recibiendo medicamentos contra la inmunodepresión o para deprimir el sistema inmune de la persona. Por lo tanto, siendo muy interesante, hay que someterla, como yo dije, a los estudios respectivos en Chile. Felicito a los investigadores chilenos que están tratando de buscar curas para el coronavirus y creo que es muy interesante, repito, esta investigación. Muchas gracias. Última pregunta. Sí, buenas tardes, ministro. Buenas tardes, subsecretaria, subsecretario. En el último mes, desde el 10 de julio hasta la fecha, tenemos un promedio de 2.152 nuevos casos diarios. Desde la Sociedad de Epidemiología han manifestado que esto da cuenta de que el país ha entrado en una etapa de endemia alta y que este número de casos es insostenible en el tiempo. Preguntarle, ministro, ¿cuál es el plan del gobierno para enfrentar esta etapa de endemia y cómo planifican fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento para evitar esta alta carga de pacientes? Muchas gracias por la pregunta. Endemia significa que el virus permanece. Todos los virus respiratorios son endémicos. La influenza, el parainfluenza, el adenovirus, en fin. Esta pregunta la va a contestar la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Bueno, con respecto a la situación del virus coronavirus, efectivamente el mismo, uno de los representantes de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Michael Ryan, hace un tiempo atrás advirtió que el COVID-19 podía convertirse en un virus endémico y que nos iba probablemente a acompañar durante mucho tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y por eso se advirtió que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus como hemos aprendido a vivir con otros virus. En relación a la endemia alta, efectivamente nosotros hemos fortalecido en forma muy importante la estrategia de testeo. Hoy día estamos haciendo alrededor de 28.000 exámenes diarios y esto lo vamos a seguir fortaleciendo, incrementando para contener la propagación del coronavirus, porque sabemos que la forma hoy día de contener la pandemia y la endemia es testeando y encontrando a esas personas COVID positivos para que se aíslen oportunamente. Aquí un poco con respecto a las cifras, tenemos que decir que hoy día prácticamente un 50, un 40% de los casos que estamos encontrando son por búsqueda activa. Un porcentaje importante, alrededor de un 30%, depende de la región, son casos asintomáticos, que hay que decir que cuando teníamos un número importante de casos, los casos asintomáticos eran un 10%. Por lo tanto, tenemos que ir fortaleciendo esta estrategia y esta es la forma de que nosotros tenemos que disminuir esta endemia alta, pero probablemente es un virus endémico. Hasta el momento nos va a acompañar mucho tiempo, no menos de un año, y tenemos que aprender a vivir manteniendo las medidas que hoy día estamos hablando, que son el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla, porque no tenemos otro método ni de tratamiento ni de vacuna actualmente que lo pueda combatir. Subsecretaria, aprovechando su respuesta, quería preguntarle respecto a esta estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento. Usted mencionó que se podían quizá evaluar la modificación de los indicadores de acuerdo a las recomendaciones del comité asesor. ¿Eso se está evaluando? ¿Se va a hacer? ¿Cuándo se adoptarían estas recomendaciones, si es así? Sí, efectivamente, nosotros tenemos una propuesta que nos hizo el Consejo Asesor. Yo tengo personalmente una reunión con el Consejo Asesor hoy día, mandamos una carta respondiéndole al Consejo Asesor y esperamos hoy día tener esa conversación porque hay algunas cosas que tenemos que detallar para poder empezar a implementar los nuevos indicadores en la estrategia del plan Paso a Paso. La mayoría de las peticiones del comité asesor han sido aceptadas. Como dice la doctora Daza, con mucha prudencia, hoy día tenemos una reunión y obviamente se los vamos a comunicar en forma directa. Antes de terminar, quiero felicitar a la región de Atacama. La región de Atacama tiene 93.345 test por millón de habitantes, supera la media nacional y tiene cero exámenes en espera. Así que felicito a Atacama por su trabajo. ¿Qué significa esto? Que detecta muchos casos. Por lo tanto, cuando hablan de pandemia, alta circulación o gran presencia de virus, como ha dicho la doctora Daza, es porque estamos haciendo muchos exámenes y eso es muy positivo, no hay que mirarlo como algo negativo. Y cuando uno hace exámenes y detecta a las personas, las puede trazar, las puede aislar y puede evitar la diseminación viral. Otros países que tanto nos critican no hacen ni la mitad de los exámenes que estamos haciendo nosotros. ¿Y qué han dicho hoy día? Que van a conocer los muertos o los fallecidos recién en un año más. Así que aquellos que nos critican y nos comparan con otros países, por favor vean la realidad de Chile y siéntanse orgullosos de su país y orgullosos del trabajo que hacen los funcionarios de salud a nivel de todo Chile. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.